Puedes ver también que está anclado al suelo y como también está anclado al suelo y también lo ha levantado. Bueno, nos hemos quedado con el local. Pues estos son los efectos que ha producido ese retorno inmaculado de Emilio. Esperemos que no... Uy, Fernando, te llamo Rafa. Tengo un día, tengo un día. Tengo una curiosidad muy grande, ¿sabes? ¿Por qué tú no te llamas Juan? ¿Por qué no me llamo Juan? Pues prácticamente porque fue mi abuela la que me puso Fernando. Ya, pero habiendo nacido un día como hoy y teniendo que felicitarte en San Juan Bautista, pues te tenías que llamar Juan. Sería lo sucio. O Juan Fernando. Así es. Felicidades. Oye, le cantabas el cumpleaños feliz un poquito. Venga, tú vas a cantar un recorteo en el directo. Venga, Inma. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Oye, el que te tire de las orejas, la aconsejala, un momentito. Díselo, díselo. Que así aprovechamos. ¡Ay, verá, que no te puedo tocar, que no te puedo tocar! ¡No, no, 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 no! Así, con el suelo. Con esas felicidades. Ay, que la lío, que la lío. Ya está. Venga, desinfección. Ya que estamos aquí, desinfección. Sí, señor. Dale, dale. Hay que aprenderse el bailecito entero. Gracias, compañeros. Un placer. Felicidades, Fernando.